Bueno, Antonio, ¿dónde me has traído? Pues mira, es que estamos en las 24 horas de la Más, casi todo el mundo habla de un español, Fernando Alonso, pero hay más españoles, ya hemos visto alguno, hemos estado con Miguel Molina, hemos hablado de Antonio García, pero hay más españoles que pueden incluso estar muy cerca de la lucha de Fernando por la victoria en las 24 horas de la Más, ¿no? Totalmente, aquí tenemos a nuestra izquierda a Alfonso Calabia, a quien conocemos además de hace tiempo, porque estuvo en HRT y es un loco de las carreras, una de esas, de la buena gente que hay por aquí, y además pues perdidamente apasionado por el motorsport. Bueno, básicamente empecé hace tiempo con la ingeniería, con los coches, me dijeron, estudia ingeniería mecánica, no ves ni un coche cuando estudias ingeniería mecánica, así que tuve que buscarme otras cosas y, bueno, poco a poco conseguí meterme en motorsport, y aquí sigo. El tema es empollárselo todo bien y luchar para poder subir hasta la Fórmula 1 o estar en carreras como Le Mans y demás, y bueno, lo importante es la pasión por las carreras y por la lucha, porque las horas que se echan aquí no hay, o sea, siempre tienes que pensar, venga voy a echarle media horita más a ver si consigo sacarle una décima más al coche, ¿no? y acabas apenas durmiendo. Por ejemplo, vosotros aquí, ¿cuántas horas dormís? De aquí, porque estamos a viernes ahora, la entrevista se hace viernes, ¿de aquí a que termine la carrera cuánto vais a dormir? Hoy es tranquilito, iremos a dormir relativamente pronto, intentaremos ir a dormir a las 10 y media, 11, después de tomar unas cervezas, claro, y ya mañana empieza, a las 7 y algo salimos del hotel, que tenemos el warm-up, creo que es a las 9, luego ya revisar todos los datos del warm-up, porque el coche se hace un rebuild, se monta otra vez con las piezas de carrera, se hace un warm-up para comprobar que todo está bien, se comprueban los datos, hay entonces un par de horitas para hablar entre nosotros, para comer, y la carrera empieza y hasta el día siguiente no se duerme. Los mecánicos echan alguna siesta entre pitstops cuando pueden, sale a veces por la tele, pero en el camión de ingenieros ahí, si te duermes y de repente el coche tiene un pinchazo lento, una cosa de estas, si no lo ves, la has cagado, si no lo pillas a tiempo puede ser algo gordo. Entonces claro, pues desde mañana a las 7 y media que nos levantamos, no dormimos, a las 3 termina la carrera del día siguiente, y si consigues estar en el podio pillas un poco de energía, vas a ver el podio. ¿Y fiesta? Creo que la fiesta después de la carrera es la más triste que hay, estamos todos tan cansados, estamos todos tan reventados, pero bueno, por la mañana, el domingo por la mañana es terrible, a eso de las 7 cuando sale el sol y demás, te estás muriendo, te estás durmiendo, además en el camión que está todo tranquilo, si está todo tranquilo tienes que intentar animar el uno al otro para hacer bromas o algo porque si no te despiertas. Hablábamos antes en el desayuno con un mecánico de Ferrari, Ferrari Corse, que había trabajado en Epsilon antes, y me decía, es que estamos muertos ya, y yo le decía, claro, pero es que esto es resistencia, resistencia de todos, no solo del coche, del piloto o de los pilotos que se meten en el coche, resistencia de todo el equipo, y en realidad, si miramos tu pasado, acuérdate cuando estabas en Fórmula 1 que estabas en el último coche de la parrilla, el último equipo. Perdón, nunca fue el último. Bueno, amigo mío, nunca estuvimos en el final del pitlane, nunca fuimos el último. Pero del presupuesto y de sufrimiento estabais ahí, bueno, y ahora estás, digamos, en el equipo más poderoso de las 24 horas de la más, ¿no? ¿Cambian las cosas? Siempre luchas, siempre luchas con alguien. El tema es hacer tu coche más rápido que el de delante. Entonces, el tema es, tú quieres, siempre quieres vencer a alguien en las carreras. Si tienes un coche que es lento, intentas hacerlo el más rápido de los lentos. Si tienes un coche rápido, intentas hacerlo el más rápido de los rápidos. El problema es que cuando estás atrás del todo, puedes arriesgar un poco más para mejorar. Si estás adelante del todo, cada riesgo que tomas puede ser que te eche para atrás. Entonces, aquí, bueno, la motivación es diferente, claro. Es el hecho de la aceleración después con el triunfo y el hecho de poder decir, joder, he ganado el Le Mans, pero aún no ha pasado, ¿no? Aún no ha pasado para Toyota. Así que realmente, si te digo la verdad, aún no sé qué diferencia hay. Aún no lo sé. Tú, concretamente, Alfonso, ¿qué haces dentro del equipo Toyota? Yo soy ingeniero de, bueno, aquí lo llaman principal, control engineer, ingeniero, digamos, jefe de sistemas y de control. No es la parte de electrónica, es más la parte de los controles. La parte del híbrido, la gestión de la energía del híbrido, porque aquí tenemos, son 8 megajulios por vuelta, y hay que, del híbrido, y hay que distribuirlo de la forma más eficiente. Entonces, yo me encargo de hacer los mapas automáticos que distribuyen la energía del híbrido y lo reajustan todo en función de lo que hace el piloto. Si utiliza un poco más de híbrido para adelantar o para defender una posición o algo así, hay unos mapas detrás que lo van a redistribuir para que el resto de la vuelta sea lo más óptima posible, con lo que le queda. Eso es uno. La estrategia de gasolina también, porque tenemos, son 3 kilos, algo más de 3 kilos de gasolina por vuelta, y hay que redistribuirla, hay que hacer cortes de gasolina en las rectas. Todo esto es automático. El piloto tiene unos botones para ajustarlo un poquito, pero yo hago los mapas básicos. ¿Por GPS o...? Distancia. Todo medido con la velocidad de las ruedas delanteras, con la estimación de la circunferencia de la rueda, que además cambia dependiendo si está más cargada o no, se calcula la distancia del circuito, dónde está en cada parte del circuito, y entonces nosotros sabemos dónde está el coche en cada momento. Estamos hablando de que si este es un circuito de más de 13 kilómetros, al final de la vuelta se desvía a unos 50 metros, o sea, es muy ajustado. Calculado con unas ruedas que están rotando, que además traccionan las cuatro ruedas, con lo cual la delantera va a tener deslizamiento. Puede haber wheelspin, claro. Con lo cual podría tener una... Bueno, no, usamos los acelerómetros. Hay gente que utiliza la velocidad de... Un sensor de velocidad del coche leyendo el suelo con un láser, pues nosotros no lo hacemos, lo hacemos con el acelerómetro, estimación de la velocidad de las ruedas, estimación del slip de las ruedas, las cuatro ruedas, velocidad del coche, distancia, lo mismo para el control de tracción. También estoy en la parte del control de tracción, traccionan las cuatro ruedas, todos los ajustes y todas las calibraciones para el control de tracción. Y es lo mismo. Utilizamos la misma estimación de la velocidad del coche para el control de tracción. Si hay algo claro es que a ti no se te puede escapar nada. Quiero decir, incluso si hay alguna persona que capta perfectamente cada piloto que matices tiene en su conducción, tú los vas a ver. Claro. Ahí está el tema. Cambia mucho. Aquí además son seis pilotos. No estamos hablando de un piloto por coche. Porque estás con los dos coches. Trabajo con los dos coches. Tengo un compañero que me ayuda en el circuito cuando los coches están rodando. Él monitoriza uno, que sería el coche siete. Yo monitorizo el coche ocho. Pero yo hago el setup principal de ambos coches. La optimización del híbrido. Por ejemplo, ahora he estado haciendo unas simulaciones para la salida, para el inicio de carrera, para la primera vuelta. Para saber qué va a pasar, para estimar qué va a pasar en comparación con los coches no híbridos. Para ver dónde nos van a poder intentar adelantar, dónde les podemos re-adelantar si puede. Porque la velocidad por vuelta es similar. Pero, por ejemplo, en sector uno me parece que nosotros somos como un segundo más lentos. Y luego en el sector tres creo que somos un segundo más rápido. Entonces, ajustarlo un poco para intentar dónde podemos estar delante, bloquearle si podemos, poder irnos. Entonces, eso es lo que está haciendo unas simulaciones para hacer la estimación de la primera vuelta de carrera para ambos coches. Esto lo comparto con mi compañero. Entonces, monitorizamos juntos el coche. El grado de estrés es mayor, siendo el único equipo de fábrica con motor híbrido que si hubieran más competidores en las mismas circunstancias. Porque lo que cuenta la gente dice, va, Toyota lo tiene muy fácil para ganar este año. Luego, los cambios que ha habido en la normativa hacen que realmente no sea tan fácil. Y mucha gente incluso dudaba. Dicen, no, 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 eso es una milonga que están contando porque ganan de calle. No es tan sencillo, ¿verdad? No, aquí el tema es que la gente podría decir, sí, Toyota va a ganar de calle por el presupuesto, por la tecnología, por lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que los coches no híbridos van a estar consumiendo más de 5 kilos de gasolina por vuelta. Más de 5 kilos. Nosotros son 3 kilos de gasolina por vuelta. El fill flow, el... Si nosotros tenéis 80 y ellos 110. Nosotros tenemos 80 kilos por hora de gasolina, que podemos usar, ellos tienen 110 kilos por hora. La potencia que un coche tiene no híbrido es bestial. El consumo de gasolina es bestial. Entonces, se ha ajustado para que los dos tengamos el mismo tiempo por vuelta. Pero, piensa que nosotros estaremos consumiendo, por eso, 2 kilos por vuelta menos que ellos. De gasolina, 2 kilos por vuelta. Es una pasada. Entonces, claro, ellos tendrán que parar más veces en box y demás. Eso es el tema de los coches híbridos. Yo soy más de coche clásico, el sonido del motor y demás, pero hay que admitirlo. Es una barbaridad. Cuando vienen aquí con los mil caballos, salen y salen. Entonces, estamos muy limitados. Por eso, cuando miras la gráfica de las velocidades, comparado con los coches no híbridos, es muy diferente. Nosotros salimos por curva y les sacamos medio segundo. Y luego, al final de recta, ellos son más rápidos. No te quiero meter en un compromiso, pero si yo fuera un Toyota, lo que haría es, en esa chicane, frenarlos a todos y luego pegar el acelerón para empezar la carrera. La carrera es después del lap trigger, no es en la última curva. Y eso es verdad. Entonces, ahora tendrán que estar todos bien pegaditos, bien pegaditos. Por eso ahora me he estado toda la mañana haciendo simulaciones para ver cómo pudo sacar, porque no es lo mismo que el año pasado. Claro. Antes, la gracia del año pasado era que tú podías estar, lo que has dicho, en la última curva, soltar híbrido en cantidad, acelerar, porque eso no contaba en la vuelta siguiente. Ahora no, ahora es después de la línea de meta, digamos, que es donde empieza a contar la energía. Ahora yo tengo que colocar una cantidad de energía específica para esa salida que va a dañar el resto de la vuelta. Que no va a dañar tanto a los coches no híbridos. Entonces, claro, ahí estamos en plan, va a estar muy ajustado para la salida. Entonces, aconsejar a los pilotos qué puede pasar y cómo reaccionar. Y decir, las probabilidades que te adelanten en esta recta son muy altas, pero vamos a intentar dejarlo para después. Qué bueno. Estamos hablando de velocidad, de rendimiento del coche, pero yo creo que aquí en las 24 horas, igual que en cualquier competición, pero aquí más todavía, yo creo que la clave está en la fiabilidad. Entonces, ¿no? Llegar hasta el final. Y vuestra tecnología es más avanzada, pero también es más compleja. Es decir, hay más cosas que se pueden romper y tocamos madera, ¿no? Ahí está el tema. La gente dice, ah, la fiabilidad de los coches, de los privativos, de los no híbridos, no será tan alta. Seguro que Toyota aguanta más. A ver. Motor V8. ¿Qué tienen? Los no híbridos, ¿qué tienen? Motor, caja de cambios, diferencial. El nuestro, ¿qué tiene? Motor, caja de cambios, diferencial. Rear, el inversor, el inversor, el inversor, el inversor. Ya no sé la fiabilidad si lleguerías hasta el final, pero la pérdida de potencia, o se van a pasar como aviones, claro. No solo la pérdida de potencia, es que nuestro coche, si no tiene híbrido, después de tres vueltas nos quedamos sin frenos. Claro. Esa es una de las principales. Nosotros podríamos seguir. Seguramente si nos quedamos sin híbrido, iríamos, no sé, unos 15 segundos por vuelta más lentos, más o menos, quizá más, posiblemente más. Tengo que preguntarte, ¿cómo fue la llegada de Fernando al equipo? ¿Cómo lo viviste desde el punto de vista de la ingeniería y de tratar con el piloto? Y desde el punto de vista del español también. Desde el punto de vista del español, a ver, lo primero es que la gente me dijo, ah, por fin un español más, una persona que podrás hablar en español. Y digo, Pechito, lleva aquí dos años, yo en español con Pechito, la gente no se acuerda de esto. No, pero es, pues la verdad que con muchas expectativas. Cuando vino al test de Bahrein, pensé, no sé, esperaba que viniese más en plan paseo. En plan, venir aquí a simplemente a dar vueltas en el coche y que, no sé, a que las cosas estuviesen hechas. Pero la verdad que no. O sea, la motivación que tiene, la motivación que tiene y cómo se incorpora en el equipo y cómo desde uno de los primeros test, que ya estaba, pues como si fuese del equipo de toda la vida. Y la verdad que me ha sorprendido gratamente cómo, la personalidad que tiene. Porque siempre, cuando le veía en Fórmula 1 andando por allí, es que a veces ni siquiera saludaba. Dices, bueno, tampoco tiene que saludar porque, simplemente porque sea un español en el paddock, ¿no? Pero, no, simplemente es eso, de que es muy, muy buena persona con la gente que le rodea y con la gente con la que trabaja y con la gente que es cercana. La que está cercana, la que conoce. Y es simplemente, siempre, o sea, desde el primer momento tratándome como, no sé, como un amigo. Diciéndome cosas en plan, mañana vienes, cuando estábamos de Endurance, te veo mañana. Y yo, no, no, que tengo jornada de tarde. Y dice, ah, qué cabrón. Y yo, el segundo día, me llamas cabrón ya. Sí, pero... Como un amigo, como un amigo. Es una de las cosas que me ha sorprendido de él. Hablé una vez con el que fue su ingeniero en Renault, que ahora es jefe de Renault Sport Technologies. Y me dijo, dice, es un tío que tiene algo, porque incluso respecto a un grandísimo piloto como Fisiquela, aparte de la velocidad, era capaz de consumir aproximadamente un 1,5, 1,6% menos de carburante que Fisiquela, sistemáticamente. Dice, ¿cómo es posible esto? No sé si tú has captado algo de esa chispa que tiene, Fernando. Bueno, la verdad que le pone su parte. Una de las cosas que quiere hacer, que está haciendo, es aprender todo sobre el coche. Todo. Y si le dices que pruebe algo, ya te estará preguntando a la vuelta siguiente si lo ha hecho bien o no. Tenemos algunos problemitas con... No sé si visteis que se cancelaron unas vueltas de clasificación. No eran vueltas rápidas. Estábamos preparando para la carrera, entonces no teníamos exactamente los mapas que había que tener. ¿Para cuál? Y eran mapas de carrera, para la carrera. Es lo que estábamos preparando. Y se cancelaron unas vueltas porque hubo más consumo de gasolina. Y esto es porque uno de los pilotos estaba acelerando. Imagínate. Estaba tocando el acelerador justo antes de salir de curva. Y estaba consumiendo... No sé si eran 20 gramos más. Perdona, pero eso es con lo que yo trato, ¿vale? 20 gramos más son 20 gramos más. Eso es con lo que yo trato. 20 gramos de gasolina y por eso se cancelaron. Entonces, pues, Alonso estaba mirando a ver cómo se podía hacer seguro para hacer la última chicane, la curva de la última chicane, de la manera más limpia, más rápida y de tener el throttle más limpio en la salida. Todas estas cosas para asegurarse de que todo estuviese bien. Entonces, son estas cositas que lo quiere saber exactamente todo. Absolutamente todo. Y eso es lo que le hace un buen piloto. Bueno, pues, yo creo que hay que poner el final más que nada porque él tiene muchas cosas que hacer. Pues sí, porque estaríamos aquí tres horas hablando contigo. Pero bueno, muchas gracias por atendernos. Y que sepa todo el mundo que si gana el coche número 8 de Toyota, que puede ganar el 8, el 7 o no ganar, pero si gana el número 8... Hay que ser conscientes que puede ocurrir. Pero si ganas el número 8 y ganas el de Fernando Alonso, no solamente sería Fernando en español de Toyota que ha ganado las 24 horas del mar, sino que habrá otro español que también lo habrá conseguido. Incluso con el coche número 7. Eso es. Gracias, Alfonso. Bueno, gracias a vosotros por apoyarnos y por venir a vernos. Y animar al equipo, por favor. Así lo haremos. Gracias.